¿Y quién avanza? Es... ¡Pabel Aguilar! Pues bueno, estoy aquí con los dos grandes finalistas. ¡Pabel! Gracias. Vamos a cocinar dos recetas saladas con avena. ¿De un lado quién va a cantar? ¡Váguila! ¡Y! ¡Ah! ¡Váguila! 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 Mira, hace golpe bajo, pero está bien. Ok. ¡Sello! Es que es el águila mayor, ¿verdad? ¡El águila mayor! ¡El águila mayor! ¡Gracias! ¡Gracias! Tortilla de avena, como una tortilla... Tortilla de avena, ¿no? Como la española. Española, más o menos. Avena con hongos y huevo pochado. Ese es el tuyo, bebé. Bueno. Bueno. Arrancamos, ¿no? Mira. Hola, bebé. ¡Pabel va a utilizar caldo de pollo! Bien, bien. ¡Sello! ¿Cómo ves, bebé? Ahí voy, ¿eh? Ahí vas, ¿eh? Pues muy contento de poder estar en la final. Los platillos que pudimos hacer con avena cuáquer y agradecer al chef. Yo creo que eso fue importantísimo. Hoy aprendimos cosas nuevas, platillos nuevos que, aparte, son saludables. Una felicidad tremenda el hecho de seguir disfrutando de algo que me gusta, que es la buena alimentación y, por supuesto, todo lo divertido que fue estar interactuando con mis compañeros. Ajá. Es el truco que no da el pan. Es el ganador. Esa es la cocción que queremos darle. Como si estuvieras cocinando un risotto, es lo que vamos a hacer, ¿ok? El risotto se cocina al punto. ¡Exactamente! ¡Qué malo! Bien, bebé. Hasta a mí me sorprendiste con eso, ¿eh? Prendiste el horno a, ¿qué? 170, por ahí, más o menos. Me dijiste, ¿no? 60, 170, más o menos. Así es. Monta. A ver, bebé. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Ah, ese truco me gustó, ¿eh? ¡Oh, yeah! Ahora nos falta el huevo pochado. Aquí te la tienes que rifar, ¿eh? O sea, tiene que estar ahí en el... Sí, lo vayas a hacer romper. Que no te lo vayas a romper. Tranquilo. No, 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 no. No te vas a romper. Ahí vas bien, ahí vas bien. ¡Ah, llegó mejor! Ahí está. Se acomodó. Ahora sí que se acomodó el huevo. Vamos a poner un poquito del queso, pero primero vamos a romper un poquito. Ya empezó a fundir un poco y empezó a caer. Le vamos a dar cinco minutos de golpe de calor intenso. ¿Qué? 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 Pues la verdad me tienen impresionado. Se me hace que les voy a tener que... Oye. Nos vamos a dar trabajo, ¿eh? Nos vamos a dar trabajo, ¿eh? Nos vamos a dar trabajo, ¿eh? Los pinches. No quiero que vayamos de pinches. Se ven bonitos. De seguro van a saber bien. Esto está brutal, ¿eh? Sí. Está bien bueno. Ahora vamos a ver. Exacto. Ahí, mira. ¡Híjole! ¡Uf! No, no, no. Calma, calma, calma. Calma. Pero bueno, se tiene que tomar una decisión, hombre. Tú eres el juez. Tengo que inclinar por la... También la suerte juega. Claro, la suerte es un elemento importantísimo. Es importantísimo. Tengo que aceptar. Zague le salió muy buena la tortilla. Me quedo muy contento también por la competición que hubo entre nosotros y la pasamos muy bien. Bebé, la verdad te felicito. Muy bien. Si me hubieran platicado de esa historia algún día, creo que nunca me lo hubiera imaginado. Participar aquí con mis grandes compañeros en esa forma tan divertida y agradable de convivir con ellos. Y el hecho de conocer a un chef como Poncho, que te da ideas, que te abre la mente. La verdad fue un honor. Gracias por la experiencia. ¡Te vayas que lo prueben! ¡Ándale! ¡Lástima! ¡Prébenlo! ¡Prébenlo! Zagueño ganó. La verdad es que se la rifó, hizo un muy, muy buen plato. Y pues nada, yo no puedo más que decirles muchas gracias y nos vemos a la próxima. Una cocina apagada y decirles que estés acabado. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!